hola y bienvenidos sean todos a este nuevo vídeo ya que en gobierno lo bautizamos como el mes de los auriculares hoy les hago una revisión de otros que sinceramente valen muchísimo la pena se trata básicamente de los pamu slide tws unos auriculares tope de gama que compiten con los airpods de apple bueno chicos vamos a hacer el respectivo unboxing pero sin antes mencionarles que voy a dejar los links de compra y todo lo demás aquí debajo en la descripción de este vídeo primeramente tengo que mencionar que el packaging es bastante bastante bonito es sinceramente pienso yo que estos auriculares de su precio que aproximadamente cuestan unos 130 euros aproximadamente unos 150 dólares al cambio la verdad es que lo han hecho muy bien voy a dejar es un código de descuento que en la parte de abajo para que baje el precio aún más sin dudas la marca pamu ha hecho cosas bastante buenas ha diseñado otros auriculares que también están dentro de una gama de precio bastante considerable pero esto se justifica en que han trabajado con estrellas del nba tales como tracy mcgrady o spencer ding withy o también dj agustin entre otros cuales para promocionar sus auriculares ya que esta compañía es bastante reciente utilizó lo que es la plataforma indiegogo en este caso estaban en 60 euros los auriculares con la versión de carga inalámbrica no además de que su nombre se radica a que se abre deslizando la parte de arriba en inglés slide es deslizar por lo tanto se justifica bien su branding en cuanto a la batería es bastante interesante ya que en la parte de arriba de sus auriculares se puede posicionar un dispositivo compatible con carga inalámbrica y dentro del estuche le va a brindar a este dispositivo una carga bastante eficiente no esto es bastante bueno ya que pues no todos los auriculares si bien algunos tienen power bank para que tú coges su dispositivo y demás no llegan al nivel de calidad de ofrecer carga inalámbrica dentro de estos auriculares no sin lugar a dudas lo que más me gustó de sus auriculares es el empaque es bastante bueno en este caso desde el primer momento en el que tú sacas de la caja pues relucen los materiales premium tiene una certificación ipx 6 contra salpicaduras de agua y sudor además de que su lema en este caso nacido para la música nunca se caen son perfectos para hacer deporte el control es táctil dentro de los auriculares tiene carga rápida usb tipo c y tiene también autoconexión sobre todo también una cosita interesante es lo último en chips ya que tiene el nuevo y renovado qualcomm aptx qcc y dentro de sus competidores más fuertes como tales bousey son y jabra todavía hacen uso del chip obsoleto en este caso el csr 86 xx entonces pues si tienen una gran parte de ventaja voy a hablar un poco sobre su diseño sin dudas pamu ha conseguido bastante bien parecerse a los famosos airpods tanto por fuera como por dentro obviamente sin imitarlos completamente ya que logran crear una marca dejando completamente desapercibidos los airpods no tenemos unas dimensiones de 37.5 x 26 x 19 punto 5 milímetros y también unas dimensiones del estuche de carga de 72 x 72 x 38.5 milímetros por otra parte me parece bastante bien acertada en cuanto a línea de diseño ya que ofrecen una apariencia innovadora minimalista y moderna al contrario en el que se pueda parecer el mecanismo de apertura de la caja es bastante cómodo y el inicio no sabía cómo abrirlo pero pues es bastante fácil una vez que se aprende no además que también están catalogados en diferentes colores tales como el negro blanco y verde obviamente en este caso hemos optado por la opción negra para reseñar en este vídeo una de las cosas interesantes que mencioné al inicio del vídeo es que tienen un chip bastante bueno en este caso de codificación aptx o aptx en inglés no personalmente yo esperaba menos en cuanto a la calidad de micrófono sin embargo aún tienen un poquito que mejorar no ella que utiliza los códex aptx el acc y el sbc que son un códec digamos un poco más común en cuanto a los auriculares bluetooth pero recordemos que es bluetooth 5.0 es una auriculares tws de gama alta y obviamente el precio justifica mucho que no ha tenido problemas de sonido yo de momento no he tenido ninguno es decir que la calidad de sonido es bastante buena yo esperaba un poquito más referente al precio tal vez pero pero pues yo lo solucioné dentro de la caja cambia los air cops para que se pueda escuchar un poquito mejor en cuanto a los detalles más técnicos los encontramos con 16 ohmios bastante bueno una reducción de ruido y unos bajos y graves bastante bien equilibrados no por último voy a hablar un poco sobre la batería esta caja inalámbrica el estuche de carga viene con unas 2000 miliamperios hora más o menos dentro de cada auricular son 85 miliamperios y esto lo traducimos en horas serían como unas 10 horas a un medio volumen por cada carga no obstante la caja escapa para recordarlos hasta cinco veces sin tener que volver a pasar por una carga nueva la carga de la funda es bastante rápida y no va a tardar más de una hora en completarla en una hora y media en este caso de los auriculares no y en casos de emergencia pues puedo decir que no va a cargar un dispositivo móvil por completo con la calle inalámbrica pero para cualquier emergencia por ahí por ahí la verdad es que se agradece que sea una carga inalámbrica y una carga por cable sin duda alguna puedo decir que sus auriculares son una maravilla tienen muchas cosas buenas tienen materiales bastante bastante premiums y aunque por su precio que ya podemos hablar de unos auriculares que ya son un poquito más tope de gama yo lo recomiendo mucho sinceramente pienso yo que son una compra muy muy buena para los que tienen un dispositivo de gama alto de media alta y quieran implementar la opción de carga inalámbrica en su dispositivo pues aprovechen chicos porque estos auriculares ahora mismo estén en descuento así que lo voy a dejar aquí abajo en la descripción el link para que van a echarle un vistazo igualmente voy a dejar lo que es la review escrita en mi página de internet www.toshotec.com para que van a echarle un vistazo y puedes también recordarles que si este video les ha gustado y quieren ver más reviews de audiculares bastante interesantes o difíciles de conseguir por agarame un like suscríbete a este canal y activa la campanita que es gratis y comenta que te ha parecido les recuerdo que yo soy Toshotec y ustedes son personas nos vemos hasta la siguiente campeones hasta otra